Los diputados de los partidos ARENA, GANA y PCN descalificaron la iniciativa del gobierno de cambiar la hora de entrada y salida de los empleados públicos. Para ellos esto no dará una solución al problema de congestionamiento hasta que se tomen acciones integrales. La orden dada por el gobierno para los empleados públicos es que a partir del 17 de julio entrarán de 8.30 de la mañana y saldrán a las 4.30 de la tarde. Pero para GANA, PCN y ARENA esta iniciativa no hace más que quedarse en buenas intenciones. Sería importante una divulgación efectiva para efectos de que los empleados públicos puedan desarrollar con normalidad sus funciones. Yo creo que la falta de visión estratégica y las improvisaciones constantes y permanentes se toman decisiones que no resuelven el problema y que son paliativos en un momento determinado. Y es que creen que esto no será una solución siempre y cuando se trate de medidas aisladas ya que aseguran que debe ser un proyecto más integral. No basta con que sean los empleados públicos. Sería importante también desarrollar esta medida con los centros educativos. Usted va a salir media hora, va a entrar media hora después, pero sus hijos en el colegio van a entrar a la misma hora. Usted va a tener que salir al mismo tiempo y así hay una serie de factores que tienen que ser integrales. Agregaron que de hacerlo bien esto podría contribuir incluso a bajar los niveles de contaminación del medio ambiente y a mejorar nuestra salud mental. El aspecto de gasto de vehículos y algo también, salud mental. ¿Por qué? Porque ese estrés que produce las aglomeraciones, el tráfico, también incide en el estado de ánimo de las personas. Señalaron que se debe pensar en discutir un proyecto de horarios escalonados y lograr un consenso incluso con la empresa privada. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.